El balón le cae a esto, intenta controlar la mente del área, la pelota para Leo Messi, ¡vamos Leo! La juega en torto, el disparador, ¡y la gola! ¡Ahí va el Andrés! ¡Qué Bienvenidos al canal de Inistazo, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, un día más por aquí por el canal para traeros información, para traeros opinión y para hacer que vosotros opinéis también. Me acabo de dar cuenta, mirando la pantalla, que puse la camiseta de Puyol y no me habéis comentado nada, no me habéis comentado nada. La he cambiado esta vez la de Inistazo, tengo la de Xavi, la de Messi y la de Iniesta, y he puesto la de Puyol, casi nada ¿no? Las cuatro leyendas, un día vamos a hacer un vídeo, vamos a mostrar toda la colección de camisetas que tengo, que yo creo que son más de 20, 30, que son pocas, ¿eh? Realmente, y vamos a sortear también algunas de las que mostremos. Por ejemplo, tengo una de Neymar, de 2016 creo, que esa no me la pongo ni para ensuciarla. A esa la puedo sortear, la puedo regalar, lo único que me daría pena, ¿no? Que a vosotros os entrase algo malo, ¿no? Me da cosillas, ¿eh? Creo que no sería justo, sería de mala persona eso. Pero bueno, ya veremos, ya veremos lo que hace. En el vídeo de hoy vamos a hablar de una noticia que anoche se dio en el chiringuito, Pedrerol la dio en exclusiva, y es que Sergio Ramos plantea irse, o tiene una propuesta del PSG, y el mismo hombre que le ha ofrecido la propuesta le ha comentado también que Messi entra en esa planificación para la próxima temporada. O sea, que Ramos y Messi, dos jugadores que han acabado contrato en 2021 y que son libres para negociar desde este mismo enero, pueden acabar en el PSG con Neymar y Mbappé. Sergio Ramos a Florentino Pérez, cara a cara, vuestra propuesta no la voy a aceptar. Y a partir de ahora voy a escuchar ofertas. Y dice Ramos, el Paris Saint-Germain o alguien del Paris Saint-Germain me ha dicho que van a hacer un equipazo. Conmigo y con Messi. Claro, muchos me diréis, bueno, es que la noticia es de Pedrerol, es del chiringuito, no tiene credibilidad. Yo discrepo, discrepo. Sí que es verdad que yo no comulgo mucho y no me hace mucha gracia la forma en la que trabaja el chiringuito, como da la información. Pero sí que es verdad que Pedrerol tiene varias fuentes. Y tiene fuentes fiables, él siempre ha dado varias exclusivas y muchas veces ha acertado. Digámoslo así, es el ojito derecho de Florentino Pérez. Y también, también es un hombre que le da mucha visibilidad a los futbolistas. Cuando los jugadores quieren hacerse notar, quieren dar una noticia o tal, siempre acuden a los periodistas. Y en este caso Pedrerol es uno de los más tops de España. Sergio Ramos, como no, es un hombre querido también aquí en este país. Le falta solamente tener una estatua en la Puerta del Sol. Lleno por sus méritos como futbolista, que para mí es un jugador que se ha sobrevalorado muchísimo por sus goles en las finales. Es decir, si los goles Sergio Ramos hoy no sería lo que es. Y también Sergio Ramos es un hombre muy listo, aunque parezca que no. Bueno, Sergio Ramos ya en su momento, cuando quería subirse el sueldo, en el momento ese que estaba también marcando goles en las finales, estaba a la par con Cristiano, era ya el capitán del Madrid. Estaban saliendo noticias de que quería irse al United, de que al United le iba a poner un cheque en blanco sobre la mesa. Hasta que renovó, hasta que Florentino cedió. Florentino es un hombre que la verdad que no cede tan fácilmente. De hecho, Cristiano quería subirse el sueldo antes de irse a la Juventus. Y Florentino dijo que no. De hecho, acabó como acabó en la Juventus. O sea, que a Florentino nadie se le sube al hombro. En este caso Ramos, un hombre de 33 años, un hombre querido en el Real Madrid. Un hombre que, bueno, sí que es verdad que es el capitán. En la jerarquía se nota, se nota. Y en este caso utiliza a Pedrerol para dar difusión a una noticia que, bueno, puede ser, puede ser verdad. Que el PSG, que dinero no le falta. O sea, el PSG puede comprar ahora mismo a todos los clubes del mundo. No vais a ver al PSG haciendo una rebaja salarial, como han hecho en el Barcelona o en el Madrid o en el Atlético de Madrid. El PSG, lo único que yo no sé exactamente hasta qué punto el fair play financiero puede permitir esa incorporación de jugadores. Porque Ramos no va a cobrar poco y Messi tampoco va a cobrar poco. Pero bueno, el caso es que Ramos utiliza la prensa una vez más, con portadas del marca, con portadas del AS. Y con el chininguito, que, bueno, para mí es un medio bastante, pues, con potencia en el mundo. Un medio que llega a muchos sitios y que puede meter presión, ¿no? Ya hemos visto al hermano de Ramos, que es su representante, a René Ramos, dándole un retuit a un tuit de Alfredo Duro. Favoreciendo, bueno, favoreciendo, pidiendo a Ramos que, bueno, más que a Ramos al Madrid, ¿no? Que se ponga las pilas y que le ponga un contrato sobre la mesa. Claro, claro, claro. Aquí también entra el nombre de Messi. Y yo cuando lo he visto, digo, a ver, necesito hablar. Necesito hablar porque a mí el tema Messi me preocupa a partes iguales. O sea, ahora mismo estoy tranquilo porque sé que hasta junio no va a decidirse, pero está claro que Messi va a esperar al próximo presidente. Está claro que Messi va a ver cómo termina la temporada. Si va a ganar títulos, si no va a ganar títulos, si el equipo va dando síntomas de competitividad. Si Koeman hace un equipo decente y se transforma, ¿no? En esta segunda mitad de temporada. Si no cae eliminado en Champions de forma estrepitosa. Pero Messi en el PSG no sé si me cuadraría mucho. Para mí, personalmente, sería un palo muy grande. Ya cuando se iba a ir al City me parecía un palo muy grande porque se iba a un rival directo en Europa. O sea, el City podía venir al Camp Nou y eliminar uno de los Champions. Y si se va al PSG ya sería para mí una doble muestra de que Messi aquí cojearía de las dos patas. O sea, yo entiendo que te vayas a un proyecto más ganador. Entiendo que todavía pienses que te quedan años de buen fútbol. Pero es que te irías al PSG. Un club que al Barça le ha tratado como le ha tratado en los últimos años. Que le ha quitado a Neymar. Que no dejó fichar a Berratti. Que no le dejó fichar a Marquinhos. Que no le dejó fichar a Thiago Silva. Adi María también tuvo su historia particular. El Barça le ha regalado a Rafinha. O sea, le metimos el 6-1 y ya nos hicieron la cruz. Yo creo, sinceramente, que si Messi se va al PSG... Ojito, ¿eh? Ojito porque yo... Hombre, no es que no le perdonaría. Sino es que a Messi le tengo mucho precio como para verlo con esa camiseta. Pero muchísimo precio, ¿eh? Yo a Messi lo quiero mucho. Y de verdad, no quiero tener pesadillas. Ya bastante estuve con Neymar, ¿eh? Como para ganar a ver a Messi. Y además, juntitos con Ramos, ¿no? De la manita, con Mbappé y con Neymar ganando por ahí. A mí la verdad es que esto me parece un poco rocambolesco. Igualmente, sí que os puedo decir que Ramos, por una parte, utiliza la prensa para... Para tener su contrato sobre la mesa con el Madrid. Y a Messi, pues, yo creo que no le hace falta. Realmente. Yo creo que Messi es que no tiene la necesidad de... Ni de utilizar a la prensa, ni de nada. Messi dijo en una entrevista con Évole que quería irse a la MLS en un futuro. Pero yo creo que antes realmente va a esperar a la elección de presidente. A ver quién es presidente. Qué proyecto le proponen. También lo que le pueden ofrecer económicamente. Porque el club está en ruinas. Y a ver, a ver si deportivamente... Uf, no sé. Un poquito más de ambición, ¿no? De aquí al 2022, que yo creo que será 2022 el Mundial de Qatar. A ver, yo creo que Messi intentará aguantar. Y después del Mundial ya se irá. Se irá a la MLS o por ahí. Sinceramente, esa creo que es mi opinión. Nada chicos, gracias. Deja tu like. Gracias por el vídeo. Gracias por haberlo visto. Y comenta. Nos vemos. Un abrazo. ¡Suscríbete al canal!